hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los famosos actores de metos de mir y khan yaman finalmente anunciaron el nombre de su bebé la curiosidad duradera terminó y esta decisión especial de la pareja entusiasmó a sus fans la pareja que llamó a su bebé elif khan también hizo una declaración emotiva sobre el significado del nombre mientras entran en los detalles de la noticia la pareja prepárate para descubrir qué tipo de viaje emprendieron con esta linda decisión de metos de mir y khan yaman se acabó la curiosidad de larga data la famosa pareja eligió un nombre especial para su bebé ha llegado el momento tan esperado y la elección de la pareja fue emira y lara compartiendo el proceso de determinación del nombre de su bebé de met y khan también compartieron sus emotivos recuerdos con sus fans el significado y los detalles especiales en la selección del nombre revelan cómo la pareja tomó esta decisión además el sexo del bebé de la famosa pareja los detalles del nacimiento y la primera foto familiar están entre los detalles privilegiados de nuestras novedades de metos de mir y khan yaman tomaron una decisión que hizo felices a sus fans finalmente anunciaron el nombre de su bebé y su elección fue un nombre muy esperado su y aras la pareja compartió su elección de nombre con sus fans con una publicación emotiva en esta noticia que sacudió al mundo de las revistas la pareja anunció el nombre de su bebé se habló en detalle porque eligieron este nombre su significado y su relación con un recuerdo especial a continuación se muestran fotos de los primeros días de la famosa pareja con su bebé también incluido en nuestras noticias aquí están todos los detalles sobre el nuevo miembro que se une a la familia de de metos de mir y khan yaman de metos de mir y khan yaman están aquí con un desarrollo que entusiasma a sus fans la pareja finalmente ha anunciado el nombre de su bebé la famosa pareja que dio la bienvenida a su bebé con el nombre melis zeynep también compartió el emotivo significado de la elección de nombre esta elección de nombre que el mundo de las revistas ha estado esperando con ansias es el nombre de de meti khan trae consigo una historia especial junto con la alegría que traen a su familia desde los primeros días que pasaron con su bebé para recuerdos inolvidables sigue nuestras noticias para conocer con todo detalle este feliz viaje de la pareja la pareja de metos de mir y khan yaman finalmente anunció el nombre de su bebé el momento tan esperado ha llegado y la famosa pareja dio la bienvenida a su bebé con el nombre as raekin compartiendo el significado emotivo de la elección del nombre la pareja tocó sus fans además como determinaron la elección del nombre la salud del bebé y explicaciones sinceras sobre el proceso de convertirse en familia son algunos de los detalles privilegiados de nuestra noticia haz clic para todo lo que quieras saber sobre este feliz viaje de de metos de mir y khan yaman de metos de mir y khan yaman eligieron un nombre especial para su bebé la elección de la pareja fue arin naz la famosa pareja que compartió una emotiva publicación sobre la elección del nombre alegró a sus fans con esta decisión además de met y los primeros recuerdos de khan con su bebé son los detalles sobre el proceso de formar familia y la elección del nombre despertar a gran interés en el mundo de las revistas haz clic para no perderte esta noticia llena de fotos de su bebé arin naz y los momentos felices de la pareja la pareja de metos de mir y khan y amán anunciaron el nombre de su bebé después de una larga espera la linda pareja eligió el nombre toprak khan para su pequeño las emotivas declaraciones de la pareja sobre la elección del nombre y el significado del nombre atrajeron gran atención de sus fans además de metika nos traemos esta esperadísima noticia con fotos especiales de los primeros días que pasaron con su bebé y todos los detalles de esta feliz aventura familiar aquí tenéis toda la información sobre de metos de mir y khan el bebé de yaman toprak khan un acontecimiento que sacudió al mundo de las revistas la pareja de metos de mir y khan y amán eligieron un nombre especial para su bebé la elección de la pareja fue denis mira al explicar el significado emocional detrás de esta linda elección de met y can conmovieron a sus fans acerca de su bebé denis mira los detalles domésticos y los gratos recuerdos de este feliz momento de la pareja hacen llamativa esta noticia tan esperada no te pierdas esta noticia especial que incluye desde el proceso de elección del nombre hasta las primeras fotos familiares la pareja de metos de mir y khan y amán hizo un emocionante anuncio sobre el nombre del bebé la linda pareja eligió el nombre y allá cefe para su bebé compartiendo sus anécdotas románticas y emotivas sobre la elección del nombre la pareja deleito a sus fans con esta feliz noticia nació su bebé allá cefe todos los detalles desde la aventura de la llegada hasta las fotos familiares desde el significado del nombre hasta los recuerdos emotivos iluminan a aquellos que sienten curiosidad por este momento especial de de met y can aquí hay información fresca sobre de metos de mir y el bebé de can y amán allá cefe un anuncio sorpresa sobre el nombre del bebé de la pareja de metos de mir y can y amán la famosa pareja eligió el nombre a lara derín para su pequeño compartiendo sus emotivos momentos durante el proceso de selección del nombre la pareja deleito a sus fans con esta buena noticia la historia especial detrás del nombre de su bebé a lara derín es la de la pareja los detalles sorprendentes sobre el viaje de convertirse en familia y toda la información sobre los momentos inolvidables que pasaron con su bebé están en el centro de esta noticia aquí están los detalles sobre de metos de mir y la bebé de can y amán a lara derín que dejaron su huella en el mundo de las revistas una gran sorpresa de la pareja de metos de mir y can y amán finalmente anunciaron el nombre de su bebé kerem maras la elección del nombre de la pareja entusiasmo a sus fans las emotivas declaraciones de la pareja sobre la elección del nombre los recuerdos que experimentaron mientras lo hacían esta decisión y la felicidad que kerem maras trajo a su familia se convirtió en una curiosidad en la agenda de la revista además se esperan las fotos especiales de los primeros días de la pareja con su bebé y los detalles de este viaje para convertirse en una familia feliz para usted en el contenido de nuestras noticias aquí están todos los detalles sobre de metos de mir y el bebé de can y amán kerem maras la emoción está en su punto máximo la pareja de metos de mir y can y amán eligieron un nombre especial para su bebé la pareja que llamó a su pequeña el anur explicó el significado emocional y el proceso de selección de su nombre esta decisión que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas hizo felices a los fanáticos de la pareja convirtiéndose en una familia sigue las noticias para conocer todos los detalles sobre la elección del nombre así como los inolvidables momentos vividos con el bebé de demet y can quienes compartieron sus primeros pasos en su viaje aquí hay información nueva sobre de metos de mir y la pequeña princesa de can y amán el anur el mundo de las revistas está alborotado con el nombre del bebé de de metos de mir y can y amán la famosa pareja eligió el nombre atlas eje para su bebé el significado emocional de la elección del nombre y el hecho de que la pareja compartiera el proceso por el que pasaron mientras hacían esta decisión entusiasmo a sus fans desde los primeros días que pasaron con su bebé hasta divertidos recuerdos familiares con la elección del nombre esta revista de noticias llena de detalles relevantes fascinará a los fans de de metos de mir y can y amán aquí están todas las cosas curiosas sobre el pequeño de la pareja atlas eje la esperada declaración vino de la pareja de metos de mir y can y amán la famosa pareja eligió un nombre especial para su bebé emira el if la pareja que anunció su elección de nombre compartió los momentos emotivos que vivieron al tomar esta decisión y el significado del nombre esta noticia que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas de met y can deleito a sus fans detalles familiares sobre su bebé mira el if este feliz viaje de la pareja y todas las curiosidades sobre la elección del nombre en el contenido detallado de nuestras noticias aquí hay información especial sobre mira el if la quien se unió a la familia de de metos de mir y can y amán comillas de metos de mir y can y amán están aquí con un desarrollo que complace a sus fans la famosa pareja finalmente anunció el nombre de su bebé c marda al elegir este nombre especial la pareja afirmó que tenía un significado emotivo en este noticia que rodeó el mundo de la revista el bebé de de met y can se revelan todos los detalles curiosos sobre c marda desde el proceso de elección del nombre hasta fotos familiares sigue leyendo para no perderte esta feliz noticia una declaración agradable vino de la pareja de metos de mir y can y amán finalmente anunciaron el nombre de su bebé asra efe la famosa pareja compartió su elección de nombre con sus fans con un emotivo intercambio los recuerdos que tuvieron al elegir el nombre de su bebé asra efe y el significado de esta elección especial la revista sacudió la agenda lea la noticia ahora para no perderse información sorprendente sobre los detalles sobre la elección del nombre la salud del bebé y el proceso de formar una familia aquí está información nueva sobre de metos de mir y el bebé de can y amán asra efe la pareja de metos de mir y can y amán eligieron un nombre especial para su bebé y por fin ha llegado el anuncio tan esperado la pareja eligió el nombre ser en al para su pequeño bebé las emotivas declaraciones de la pareja sobre la elección del nombre y los recuerdos lo que vivieron al tomar esta decisión tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas todos los detalles desde la aventura del nacimiento de su bebé ser en alp hasta las fotos familiares harán las delicias de los fans de de met y can aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre este nuevo miembro sobre este nuevo miembro de la familia de la pareja el evento que sacudió al mundo de las revistas de metos de mir y can y amán anunciaron el nombre de su bebé asia derín la pareja tuvo momentos emotivos mientras compartían la selección del nombre los detalles en el proceso de selección del nombre las emotivas declaraciones de la pareja y la felicidad que asia derín trajo a su familia sorprendió a sus fans desde los primeros días que pasó con su bebé hasta recuerdos inolvidables desde el significado de este nombre especial hasta fotos familiares todo lo que querrá saber está en el contenido detallado nuestras noticias aquí hay nueva información sobre el bebé de de metos de mir y can y amán asia derín estamos aquí con noticias que complacerán a los fanáticos de de metos de mir y can y amán la famosa pareja finalmente anunció el nombre que le dieron a su bebé rusgar can los recuerdos románticos y emocionales de la pareja sobre la elección del nombre y los sentimientos que experimentó como un bombazo en la agenda de la revista al tomar esta decisión en el contenido detallado de nuestra noticia su bebé rusgar incluye la historia del nacimiento de can fotos familiares y momentos felices de la pareja aquí está toda la información actual sobre de metos de mir y el bebé de can y amán rusgar poder la pareja de metos de mir y can y amán finalmente anunció el nombre de su bebé es doruk la elección del nombre de la famosa pareja hizo felices a sus fans la pareja compartió sus recuerdos románticos durante el proceso de selección del nombre y expresó su entusiasmo por su bebé eje doruk se une a su familia la familia está celebrando la primera vez que pasaron con su bebé esta revista especial de noticias que contiene información detallada que incluye fotografías atraerá la atención de los fans de de met y can aquí tienes toda la información sobre la aventura del nacimiento de eje doruk y momentos felices con su familia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós